El sultán de la vida —¡Mi señor! —exclamó el sabio. —Cada diente que se te ha caído representa la pérdida de un pariente suyo. —¡Pero, qué insolencia! —gritó el sultán enfurecido. —¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Y llamó a su guardia para que lo echaran, pero previamente ordenó que le dieran cien latigazos. Más tarde, mandó llamar a otro sabio, el mulá Nasruddin, y le relató el mismo sueño. Nasruddin, tras escuchar al rey con atención, le dijo, —¡Oh, excelso señor! Te has sido reservada una gran felicidad. El sueño significa que sobrevivirás a todos tus parientes. Escuchado esto, el rostro del sultán se iluminó y ordenó premiar a Nasruddin con cien monedas de oro. Uno de los sirvientes, que acompañó a Nasruddin a la puerta del palacio, le dijo, —¡No entiendo nada! ¡Nada! Tu interpretación del sueño del rey es igual a la del otro sabio. Sin embargo, a ti te ha dado cien monedas de oro, y al otro cien latigazos. ¡No lo comprendo! —Recuerda bien, amigo mío, le respondió Nasruddin, que todo depende de la forma en que digas las cosas. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicar. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicar.